Hola Nijoneras y Nijoneras, hoy os traigo doble reseña de dos mangas que ya habéis visto a lo largo del tiempo En el canal y que hoy os traigo su opinión final, es de parte de Kitsune Manga, ya sabéis que colaboro con ellos Y me han mandado estas dos obras a lo largo del tiempo que se ha ido publicando Y por un lado tenemos, nos las arreglaremos más o menos de Tsuzuyuki, un Koushi Manga Y por otro tenemos aquí a Menota con este manga de correspondencia desde el fin del universo Una originalidad y a la vez tengo un dilema bastante importante con este manga Ahora os contaré todo acerca de ello Y pues nada, os traigo mi opinión final porque había gente muy expectante de que me parecían al final Estas dos obras para poder lanzarse a ella Así que no me voy a entretener más y os voy a dar mi opinión completa de estos dos títulos ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar con correspondencia desde el fin del universo de Menota Que la verdad las sobrecubiertas os van a maravillar una vez que empecéis a leer la obra Os va a encantar porque tiene un montón de detalles de los personajes, de los lugares que visitan los protagonistas Y es un manga que la verdad, como os decía al comienzo, me ha generado muchas dudas Mucho conflicto interno a la hora de leer esta historia Tengo un poco una opinión muy diversa Vuelta a leer completa de seguido, es una obra bastante intensa, no es una lectura rápida Tiene mucho contenido Tengo un dilema con esta historia Me ha gustado porque tiene una creatividad espectacular de Menota O sea, lo que ha creado, el universo que ha creado la mangaka O el mangaka, ahora no recuerdo si era mujer o hombre Es espectacular Os va a gustar, os va a gustar muchísimo, os va a enriquecer muchísimo la historia Pero en cuanto a guión, en cuanto a la situación del protagonista Me esperaba otra cosa Muchísima más intensidad Algo más crudo, por decirlo de alguna manera Me esperaba que cada tomo iba a ser mucho más expectante Y me he encontrado, pues bueno, una experiencia que le toca vivir al protagonista Y se queda ahí básicamente Y claro, lo que le enriquece a esta historia es toda esa creatividad Ese universo, esas especies que va creando la mangaka Esas razas del universo que va creando Eso es lo que enriquece la historia Quiere decir que me ha gustado Pero no era lo que yo me esperaba Eso no quiere decir que sea una mala hora Porque me ha gustado lo que me he encontrado O sea, lo que me ha presentado Menota Pero yo cuando leí este primer tomo Pues dije, guau, pues esto se va a poner muy turbio No turbio, no creo que sea la palabra acertado Sino intensidad, intriguidad, pura y dura Más intensidad O sea, la palabra es intensidad Y no me he encontrado tanto esa intensidad Sí que misterio, intriga en ciertas partes de la historia Y también muy emotiva, muy emocionante Pero me ha faltado ese punto El guión es un poco lo que le falta a esta obra Creo que Menota se ha centrado tanto en hacer un manga original Muy creativo, digamos a nivel ambiental Que en cuanto al guión no ha puesto tanto esfuerzo en la historia Sinceramente ¡Gracias! y de qué trata esta historia que ya os ha hablado en el canal de ella pero para que no os acordéis de qué trata pues básicamente tenemos aquí al protagonista a marco que es un chico ruso que vive su vida normal ha tenido una vida un poco complicada lo veis ahí descubriendo a lo largo del manga porque ha tenido que criarse sin sus padres y vive feliz con su novia tiene una vida pues digamos placentera entre comillas ya lo iré si lees el manga ya iré descubriendo por qué y resulta que cuando va a pedirle matrimonio a su novia pues el planeta mosley le absorbe le aduce le lleva ahí y le dice vas a pasar aquí 10 años no puedes volver a tu planeta o sea a la tierra no puedes volver allí tienes que quedarte aquí en el planeta mosley a crear planetas y el otro se queda como no o sea me niego en rotunda estoy que súper feliz con mi novia le voy a proponer matrimonio y vamos ahora no me vengáis que tengo el deber porque soy elegido por el universo por el ser supremo de crear durante 10 años planetas o sea me niego en rotundo marco está es que a ver o sea perdona y no me vais a destrozar la vida en este planeta me va a encontrar al director del proyecto que pues obviamente el que lo ha mandado ha sido el ser supremo y encontrará al director que le explica pues las funciones que va a tener a lo largo de estos 10 años cada gente que hay en el planeta mosley tenemos también a nanami oa a filch y que veremos también pues cómo se empieza a relacionar con ellos son digamos gracias especies diferentes del universo caro el marco al final pues intenta buscar ya lo vemos en este primer tomo como intenta buscar las áreas de volver al planeta tierra pero es que le va a ser imposible porque ya ha sido seleccionado como agente sin su permiso no hay manera de conectar con la tierra para avisar los oyes que no me muerto no he desaparecido porque la tierra se va a quedar como una persona desaparecida y pues termina obviamente está vivo y termina en el planeta mosley por obligación del ser del ser supremo así que aquí pues se empieza a ver a ver cómo es el proceso de crear planetas como se crea planetas pero obviamente él no pierde la esperanza y en uno de esos momentos oportunidades que ver para volver a la tierra pues va a perder el corazón una especie le roba el corazón y ahí es un punto digamos de salida a esta historia donde se complica digamos la vuelta a casa de marco ahí es donde digamos que empieza la intensidad un poco de esta obra que ya os digo intensa no es pero sí que es cuando empieza digamos la intriga el que pasará el misterio de esta obra se encontrará su curación que se va a encontrar en el camino a lo largo de estos diez años y como sigue pues batallando en intentar volver a casa pero claro sin su corazón no puede volver a casa a partir de aquí pues vamos a ir en cada tomo yendo visitando pues planetas diferentes y aquí empieza a ver el tema de la creación como os digo es de una manera o subjetiva pero vemos como agentes anteriores en el planeta hemos le han creado planetas y que claro ha habido conflictos a la hora de la creación digamos pues tú creas una especie por decirlo así y esa especie no sabes cómo te va a salir imaginaros los humanos o sea somos una especie que te lavar y nena tenemos nuestras cosas buenas pero al final muchas veces gana lo peor no o sea nos matamos y nos odiamos entre nosotros es una barbaridad entonces vamos a ir viendo un poco los conflictos que van teniendo ciertos planetas ciertas razas y vemos ahí pues que al final estos agentes van a tener que tomar decisiones drásticas con estos planetas y el ser supremo también toma decisiones muy controversiales que bueno pues te hace un poco debatir internamente qué harías tú con un planeta en esas en esas situaciones y marco pues irá intentando buscar información de dónde podrá estar este pez este este alienígena pez que le roba el corazón pues intentando investigar un poco donde podría estar porque tiene también un límite de tiempo para poder recuperar su corazón si quiere volver sobre todo a la tierra y ahí veremos cómo empieza un poco la ira de marco hacia el ser supremo porque obviamente le ha llevado a ello obligado a crear planetas y una vez que pues tiene un encontronazo con con él porque todo esto pues a este viaje que que va a llevar marco va a tener un encontronazo con el ser supremo no os voy a decir que digamos sucede sucede ahí pero sí que me ha parecido muy interesante cómo retrata y me nota a este ser supremo es un ser supremo que al final se ha cansado de crear vida o sea está tan decepcionado de no crear digamos la la especie o el hábitat perfecto que ve que tiene sus errores y tiene que aceptar esos errores que va cometiendo no es muy interesante el concepto de ser supremo que nos muestra me nota en este en este manga pero tengo que decir que digamos que lo que yo digo tenía y como esperanza ese encuentro con el ser supremo entre marco y él que fuese mucho más intensa mucho más largo y ha sido muy breve muy corta la verdad está incluso podría decir decepcionante pero claro digo es que al final todo el recorrido que hace marco es muy interesante o sea como lectura me ha gustado pero a la vez también me ha decepcionado es como tengo como no sé qué pensar de este manga sinceramente o sea es interesante porque me parece muy original muy interesante a la hora de leerlo de ver la creatividad de me nota en esta obra de todos los personajes que crea más los personajes secundarios como nanami tiene su propia historia como filch o como r sol con su planeta que son como piedras muy interesantes a pero luego en el guión digamos en la narrativa de que te tiene que tener enganchada a esta hora para seguir leyendo es como necesito intensidad en esta obra porque vale la razón de volver al planeta de marco para su novia es que claro te mete conceptos de la novia historia con la novia porque es más mayor que que dices vale me gusta me interesa pero muéstrame a la novia haga un capítulo mostrándome a la novia como es que personalidad tiene que bueno si la personalidad la podemos digamos ver un poco a lo largo de la historia pero conocerla ver y no o sea es como muy ambigua las razones por las que marco quiere volver a muy cliché digamos al planeta tierra porque es bueno está así tan absorbido te dicen que tienes que estar 10 años pero joder es que te has ido a un planeta diferente o sea te están diciendo que la vida fuera de la tierra existe o sea también que no se ve esa emoción en marcos a y luego si marco van creando amistades lazos muy importantes a lo largo de la historia y no sé me hubiese gustado por ejemplo en el modo romántico de alguna manera con resol aunque es una una niña que la hubiese hecho un personaje adulto porque creo que la relación de resol y marco en el manga porque resol es una niña tiene como una complicidad con marco muy interesante que yo digamos que yo lo que he sacado a la conclusión que he sacado de este manga como de mentor de hermano porque resultamente tiene un hermano pero digamos que encuentra en marco ese hermano que necesitaba pero si hubiese sido una reso adulta del cual se enamora marco porque también se ve un poco la unión de especies en esta historia que para poder salvar planetas también pues esa esa mezcla de especies pues podría ayudar muchísimo a salvar planetas creo que hubiese sido mucho más intenso que marco se enamorase de reso de una reso adulta tuviesen esa complicidad que tienen los personajes y que crease en marco un conflicto interno muy interesante ¿no? o sea de si volver a la tierra o no volver a la tierra también por la vida en el marco no sé o sea me esperan otras cosas en esta historia pero sin duda la creatividad es lo que más me ha gustado la originalidad de la historia en sí de la creación del diseño de los personajes me ha parecido exquisita en cuanto a edición dibujo como os ya os he ido un poco comentando me gusta mucho la verdad el diseño de personajes de ambientación es que me parece espectacular tiene un dibujo muy peculiar también activo aunque es muy sencillito es atractivo los personajes que va creando me nota y también tiene así como unos diseños de personajes muy kawaii como es este de mago aunque la historia de mago es muy triste la verdad lo vais a ver en el primer tomo y como hace mago un poco el papel de padre e hijo con marco eso también me ha gustado mucho los personajes secundarios son muy ricos la verdad complementan muy bien a la historia y la edición es muy bonita porque tiene unas sobrecubiertas con tantos detalles que cuando lo lees a primera vista cuando no has leído todavía el tomo pues dices bueno cuánto dibujo tal pero luego lees el tomo y luego te fijas en la sobrecubierta y dices wow pues esto 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 es lo que han estado hablando en el tomo al final de cada tomo pues bien en este en concreto en este tomo no hay mucho pero sí que pues al final del tomo hay como historias cortitas y luego también hay cosas pues diseños muy muy interesantes de hecho en el último mirar aquí tiene muchos detalles también pues como os decía historias cortas pero me ha gustado mucho en ese sentido la verdad es que la creatividad de esta autora es espectacular y lo vais a ver reflejado a nivel ilustrativo en conclusión con esta historia pues que tengo un dilema la verdad porque me ha gustado pero no era lo que yo me esperaba sinceramente me esperaba mucha más intensidad es una obra al fin es un yo sé ciencia ficción me esperaba pues más intriga más espectacular digamos a nivel de guión con esa intensidad narrativa que pues viviésemos la historia de Marco de alguna manera pues que dices no puedo parar de leer pero bueno es un manga que yo creo que no es una obra comercial es una obra para leer para entretenerse si queréis algo de leer diferente de lo habitual creo que es ese tipo de obras que no esperaba digamos ser un bestseller sino contar una historia simple sencilla pero con mucha creatividad con mucha originalidad y en eso se queda en esta obra espero que me haya podido explicar bien con esta obra porque ya os digo me queda conflicto esta obra porque me ha gustado la recomiendo pero a la vez es como Dios también me ha decepcionado desde estos mangas que dices ¡ay! voy a poder hacer llegar mi opinión correctamente así que... en fin ¡Gracias! 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 y ahora pasamos a nos las arreglaremos más o menos de su suyuki son también 5 tomos mira 5 en 5 tomos series cortitas y bueno pues es un manga segne muy cozy romántico, tierno y que vais a adorar vais a terminar enamoradísimos de esta pareja de estos personajes de Yuya y de Ryo vais a terminar enamorados un slide online que nos cuenta la pareja convivencia de Yuya y Ryo que tiene una pequeña diferencia de edad de 3 años que también les va a afectar de alguna manera en ciertos momentos en su convivencia y bueno después de un año saliendo juntos pues deciden mudarse juntos independizarse y empezar su vida en pareja porque bueno están súper mega enamorados son el uno para el otro os vais a tener mucha envidia de esta pareja y vemos en esa convivencia pues las cosas de vivir en pareja básicamente es el punto de este manga es un manga muy cozy si tenéis algún bloqueo lector creo que es muy interesante aventuraros a esta historia y pues vemos el día a día de ellos dos son dos personajes que se necesitan el uno al otro se complementan el uno al otro las faltas de uno pues las llenan las virtudes del otro y encontramos a Yuya que al principio puede parecer un chico así cuando empiezas a leer como un poco pasota etcétera pero es muy divertido muy tierno muy adorable y luego pues Yuya es una persona que tiene mucha seguridad en sí misma pero a la vez pues tiene también sus conflictos internos que bueno que gracias a Yuya pues se va apaciguando la verdad es que me ha gustado mucho como se complementan como se une esta pareja pues lo típico ¿no? de que cuando empiezas a convivir pues tú tienes tus gustos alimenticios tus caprichos alimenticios y el otro va pues Yuya va y le quita por ejemplo a Ryo sus flanes sus pudim pues se los va robando y la otra no aquí había un flan te lo has comido tú y el otro no no yo que me voy a comer no ha sido fantasma ¿no? cosas así muy divertidas tiene una comedia también muy interesante y vemos como va evolucionando la pareja como las familias afectan la relación vamos a ir conociendo las familias de ambos pues como se toma esa relación por ejemplo el hermano de ella como es un poco la familia de ella también de él también es muy interesante ver como se van conociendo y como va llegando a un punto más importante en la relación ¿no? como se va acercando a un compromiso de la relación y como avanza y también pues vemos también que pues cuando ya empiezas a convivir vas también como casualmente encontrándote con los sexes de tu pareja como reaccionan ambos ante eso si hay celos no hay celos la verdad es que me ha parecido una relación muy sana sinceramente me ha gustado mucho la relación que tiene no vais a encontrar creo que casi nada tóxico en esta relación me ha parecido súper súper tierna para ser un Schengen parece más un Jose sinceramente pero sí que tiene de esas connotaciones pues del género Schengen y me ha gustado mucho en ese sentido los personajes también secundarios complementan muy bien vemos también historias como el de jefe que está enamorado de una chica que hay un conflicto pues de su físico y lo que lo que genera tiene debates muy muy interesantes a nivel digamos de inseguridades a nivel digamos sociales muy interesantes de ver porque se tratan cosas muy comunes y que al final pues generan un problema en las personas me parece muy muy interesante en ese aspecto os comentaba también por ejemplo esa pequeña diferencia de edad de 3 años que no es mucho 3 años pero muchas veces hay cosas que pues puede ser que sí que se notan en esos 3 años y eso se refleja aquí en esta en esta historia se refleja un poco en la relación de Yuya y de Ryo creo que la la mangaka lo ha querido reflejar así no sé si ha sido experiencia propia de la mangaka pero sí que lo ha querido como reflejar que no parece muchos años pero en ciertas cosillas pues que sí que digamos que se nota un poco la historia además aparte de eso que a los hombres como que les cuesta mucho más madurar que las mujeres las mujeres por ser mujeres pues tenemos que madurar mucho más rápido que los hombres y eso también se nota un poco en este en este manga y de ahí que Yuya sea más joven que Ryo pues veréis un poco como la mangaka refleja lo que os estoy comentando en cuanto a la edición y el dibujo pues veis que son portadas muy sencillas escenas como muy cotidianas no hay digamos una unas escenas muy interesantes la verdad en cuanto es bastante simplona en general también en el dibujo la verdad es que es muy simplón no es un dibujo digamos muy elevado pero sí muy característico es un dibujo característico que lo vais a reconocer a primera vista además los diseños de los personajes son bastante peculiares y eso me ha gustado todo simplidad digamos en todos los aspectos de esta historia y una de las cosas que también me ha gustado es que también tiene chuchones o sea no digamos explícito nada o sea no hay nada explícito pero que haya besos que haya abrazos en una pareja japonesa en un manga es que eso a mí me da la vida es que en general a los japoneses les cuesta mucho digamos traer esos signos de afecto en este tipo de obras y eso que haya un beso que haga una caricia una complicidad de pareja eso a mí me ha dado la vida en este manga sinceramente porque si no hubiese habido un beso una caricia y la convivencia de Dios es que no lo recomendaba este manga sinceramente no lo recomendaba porque se quedaba tan simplón que es como no me creo esta pareja o sea si no fuese por esas caricias esos besos es que no me creería a esta pareja sinceramente y la verdad es que el que haya introducido su suyuki haya introducido esas partes de verdad me han dado realismo puro a la historia sinceramente porque esas cosas esos detalles en la narrativa importan mucho porque es una realidad o sea nosotros nos besamos nos abrazamos hacemos cariñitos o sea la fugosidad de una pareja pues que se refleje es importante porque es la realidad de una pareja y más sobre todo cuando empiezan a convivir que no hay nada explicado pero hay esas escenas esas viñetas que dios leyes gracias gracias porque necesito esa realidad en una pareja o sea se besan se abrazan así que es una de las cosas que me ha gustado también de esta historia por tanto es un manga que os recomiendo es un manga cozy si estáis por ejemplo que lleváis una época cansada que os da pereza leer pues creo que es una obra que no tiene mucho esfuerzo digamos a la hora pues de meteros en la narrativa de lectura es sencillita creo que pues os va a gustar mucho también para sacaros de bloque los lectores también pues creo que es una historia perfecta y pues también pues al ser una historia cortita que eso también me ha dolido porque sinceramente me hubiese gustado seguir leyendo a estos personajes más como transcurre de los sucesos acontecimientos que hay en el último tomo pues sinceramente me hubiese gustado ver pues como avanza un poco más la historia quizás un sexto tomo sería demasiado pero sí que me hubiese gustado ver un poco como avanza la relación porque ya os digo os vais a enamorar de estos dos personajes de esta pareja tan adorable pero tan adorable en serio y nada que me parece una historia la verdad simple, sencilla cozy una slice of life pero que te enriquece mucho conmigo y Espero que os haya gustado esta doble reseña con estos dos títulos Dos mangas cortitos, la verdad, o sea, no es muy largo que podéis hacer Lo único también malo es un poco el precio Ya lo sé que al final Kitsune está casi cerca de los 10€ No redondeados, pero bueno, con el 5% pues sí que sale un poco más barato Es un poco lo malo de esta editorial, que siempre lo digo Pero son dos historias que creo que no son comerciales Que no son los bestsellers, pero que si sois lectores os va a gustar descubrirla Por un lado, os digo este cosi que os he estado hablando ahora Que me parece, la verdad, que una lectura enriquecedora Y luego este es más complicado Este es más complicado, se me hace una historia más complicada Porque me ha gustado, pero pues no era lo que yo me esperaba O sea, he esperado mucho más de esta obra Y sí, me ha gustado, ha sido muy interesante a nivel creativo Pero le falta intensidad, más jugosidad, más chicha a esta historia Espero haberlo explicado porque creo que me he enrollado también un poco con esta obra hablando Espero poderme haber explicado bien con ella Porque la verdad es que es difícil Es difícil cuando tienes este dilema con alguna obra Expresarte bien porque quieres hablar de muchas cosas En muchos detalles, pero tampoco quieres hacer spoiler Entonces, en fin, es complicado expresarse una cuando tienes estos dilemas Así que en comentarios si habéis leído alguna de estas dos obras Me podéis dejar vuestra opinión, que me encantará leerla O si, bueno, pues os interesa alguna de las dos obras ¿Cuál os interesa o llama más de las dos? Dejármelo en comentarios Si os gusta más el Seine Románticos Life of Life Súper Cucu y Súper Mono O pues el Yo Sei de Ciencia Ficción Que pues tengo este dilema en plan de Ay, Dios, que yo me esperaba más En fin, dejármelo ahí todo en comentarios Que yo ya sabéis que os leo siempre Dejarme un like Que sobre todo apoyar estas reseñas Si queréis más reseñas en el canal Porque quiero hacer reseñas Pero al final a veces optas más por otros vídeos Que por reseñas porque tienen menos, digamos, menos apoyas Así que sé que a algunos apoyáis siempre las reseñas que subo Pero dejarle un like, suscribiros si es la primera vez que me veis Y nos vemos en el próximo vídeo Mátan en... Eh? No! No! No!